Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mapachando con la Inestimela, compañía de Laurel ¡Holi! Estamos jugando... También estaba Elfangor, el codueño del canal, antes que se me olvide Estamos jugando al Pentimen, Pentimen que de momento va de... Somos un artista deprimido y altamente insensible a las desgracias de todo el mundo a nuestro alrededor y tenemos al menos un asesino con una excelente caligrafía escribiéndonos notitas ¡Qué calor! Es verdad Además, en el capítulo de la revolución estamos en la prima de riesgo Pero escúchame, no, 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 escúchame, escúchame Esto se tiene que hacer así ¡Oy, oy, 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 la pequeña de la Paki! ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Y tú no has visto cómo se ha puesto? ¡Pah! Terrible que parece que es que no le compran ropa a esa niña, de verdad, es horroroso Terrible ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Caro! ¡Uy, cómo está el pueblo! ¡Terrible! ¡Madre mía! ¡Terrible! ¡El abad, la caliao! ¡Por Roberto! Con lo estupendo que es Eso dice la autista El artista dice que es un estupendo Pero luego le preguntas a otros ¡Uy, lo que dicen los otros! No te lo puedo ni creer ¿Qué abuela de 80 años ha perdido el mundo? Bueno, a lo temprano llegaré un poco ¿A abuela? Bueno, a ver, si quieres Yo no sé qué pasará de todo en unos años Transicional, pues bien Depende, si le preguntas a cierta gente de ciertas direcciones políticas tirando para la izquierda Nos obligarán a ganar menos sexo a todos Bueno, Sara es una chica muy guapa Sí Y tú un chico precioso Vale ¿Cómo se bajan las escaleras? Habla con Hanna ¿Cómo se bajan las escaleras? Me cago en la rueda Ahora ¿Cómo funciona la escalera? ¿Cómo funciona la bajar? Sí, esto es verdad Que ya comentamos el tema de la esclavitud infantil Kilian, Nico Hola Andrea Buenos días, maestro Maller Que nos vamos a la biblioteca Nos ha escrito un asesino Es un detalle Podríamos hablar con la policía del pueblo Mira un momento el mapa Antes de tirarte a los brazos de la abad ¿Hay algo así en este pueblo? Está el señor que viene El juez que venía a investigar movidas Entonces no hay algo así en este pueblo Por eso lo tuvieron que traer de aparte Pues sí, efectivamente hay que ir al monasterio Pues sí, pero si nos lo ha dicho cuando nos hemos despertado Ve la biblioteca a hablar con Con la giganta Igual había que hacer otras ocho cosas Como cuando estábamos investigando Había que hacer ocho cosas todo el rato Pero tiene que haber algún muerto Haz como que no lo has visto, no te gires Eso estaba haciendo Hasta que me has parado Gírate y habla con él Me cago en el... Estoy recibiendo instrucciones contradictorias Es que ya nos ha visto No podemos lo ver Aquí va muy bien mi voz Andrea Ni no ni no ¡Hombre! ¡Buenos días! El Padre Abad me ha pedido Que comunique a la gente del pueblo Que el santuario está cerrado Si ya lo saben en el pueblo Sí, tanto que lo saben Si se quejan de ello Cerrado con todo lo que está pasando ¿O por qué? El Padre Abad ha ordenado Que llevemos la mano a la iglesia Los peregrinos pueden entrar a visitar la reliquia Pero la gente del pueblo no Escúchame, Guy ¿Y ha pensado en escupirlas en la cara? Que es como mucho más directo El Abad está harto de los campesinos Y las rebeliones de los aldeanos Contra el monasterio Pero no de su dinero Escúchame, ¿ha pensado en que quizá podría Comprarse un barquito y hacerse a la mar? Con el dinero que les ha robado a los aldeanos Vendido de los cojones Lame culos Él es su señor El Abad ha sido generoso con creces Pero no piensa dejar pasar esa patraña De los doce artículos Su culo suele a nis Claro, no, no Pero te quiero decir Ha sido un excelentísimo marido Por eso, ante el más mínimo gesto De intento de independencia de su esposa La cruje a hostias Porque ha sido un excelente marido No quiere dejar allí la reliquia Por miedo a que la destrucen En la mano de San Mauricio Es lo único que mantiene al monasterio en pie Willock No, como el dinero de los impuestos Claramente Se trata de un tema monetario, ¿no? Los pederinos hacen donaciones Pero los lugareños no Los lugareños pagan impuestos Desgraciados Que no paráis de quitarles el dinero No sean necios, males Sin el monasterio El santuario no puede mantenerse En buenas condiciones Y seguramente lo saquearían O sea, vale Sí, sí Lo que tú digas El Abad solo intenta proteger la reliquia Ya está ¿Y por qué no deja entrar A los del pueblo a la iglesia? Nadie quiere destruir la mano de San Mauricio Güey El Abad de Scruelio Este no es mucho mejor para defenderle Ay, por fin nos dejan dar estas opciones No, nos la quitarán mañana Cumpliré con mi deber y mis votos Tal y como me ordene el señor, Andrea Escúchame, pero que... ¿Qué señor? ¿Qué señor? ¿Qué señor? Porque lo has dicho en rojo Pero igual no estás hablando del señor Del que crees que estás hablando Desgracia Pero escúchame ¿Qué es lo que estamos hablando? Que es que nos ha hecho un... ¿Se ha quedado buen día? La versión de este monje Que se ha quedado buen día es Cumpliré con mi deber y mis votos, señor Desenterrando una tumba ¿Qué tal es su día? Claro, es que es eso Es como esto Pero que esto no tiene nada que ver Con nada de lo que hemos dicho previamente Bueno, mira, a vivir A vivir A vivir cómpero Da igual Vamos a saludar a las monjas Na, 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 na No hay monjas en el de todas Uy, Margarete Margarete Hola ¿Hay alguien ahí? Ah, la ciega Hola, hermana Margarete Soy Andrea ¿Qué tal? Oh, maestro Mahler La madre iluminata Mencionó que había vuelto Seguirá siendo gigante Sigue siendo gigante Viene acompañado Siento su presencia Suki Suki Bueno, sí Sí, este es mi aprendiz Casper, Casper Saluda Hola No agites la mano, cariño Que no te ve Que Dios te bendiga Casper Huele esa pintura Aún más que tu maestro Iba a decir Lo he olido como coña Pero Habría sido Que aparentemente Hay gente Que tiene problemas de visión Que se da cuenta De este tipo de cosas Más que O sea, en plan No, sí, sí Yo iba a hacer la coña De olemos Mal Porque tú nos has visto lavarnos Casper huele Mira todas esas moscas Se ha educado Casper La hermana Margarete No puede ver Ah, oh Gracias Tal vez no pueda ver Pero se escucha perfectamente Bueno, debo irme A la madre iluminata No le gusta que nos distraigamos De nuestras tareas Viene con su mano de gigante Y te coge Y te levanta Y te lleva a otro sitio Por supuesto Hasta luego, hermana Que Dios te bendiga Y a ti también, Casper Que el iluminata Sería como mucho más Hombre Cazarratas Que eso Que crea que el iluminata Sería como más Maja Bueno, no sé Era muy friki de los libros Igual tiene sus momentitos Cuando habló con nosotros Tenía momentos De ser súper maja Y tenía momentos De ser en plan De no, 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 no Y bueno Casa de la Priora La Priora La Priora siendo La madre iluminata Que no está ahora Tenemos que ir a la biblioteca A hablar con iluminata Nos colamos en la casa De las monjas Esa celosía Por cierto Si vuelves a entrar Esa celosía Es por donde se habla Con las monjas De clausura No las puedes ver directamente Se supone Aquí tú estás entrando Como si nada Pero Como Andrea Por su casa Haz como que no lo ves Dale una patada Así Venga Y pam Casper písale Iglesia La 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 Este sabía Este es el que se estaba liando Con el monje bajito Ah sí Creo que sí Están a mirar salas Andrea Qué alegría Volver a verte ¿Cómo te ha ido en Nuremberg? Ahora vengo de Barcelona Toma Venimos Barcelona 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 Pero Nuremberg Sigue igual que siempre No sé ser neutrales Ah bueno En cualquier caso Me alegro de verte Perdón por la pregunta ¿Pero qué te pareció La música de Aragón? Maravillosa Hace unos años Escuché a un cantor de Zaragoza Que tiene una voz impresionante Y hace unas composiciones De lo más interesantes Zaragoza ¿Qué será eso? Ciudad Aragonesa Con un pasado tumultuoso Se ha mantenido bajo el dominio cristiano y musulmán Las persecuciones judías Prevalecen bajo su actual gobierno cristiano Hay un viento que te cagas Un viento que te cagas A una cosa que sé Creo que se llamaba Juan García de Basurto Me parece que se fue a otra catedral Compositor español Cantor en la catedral de Tarazona Y director de coro En la catedral de Palencia Bien por él Bien por ti Juan García Estos nombres me suenan Es guay Oh Si tiene tanto talento Como dices Seguro que veremos su música En algún momento O iremos O iremos Música claro Pero me interesa conocer Lo que se crea en otras regiones cristianas Tengo aquí unos CDs Me imagino que has venido a presentar tus respetos al hermano Piero Lo siento mucho Andrea Si Era un hombre maravilloso Y un serviente leal de Dios Si Si que lo era En fin A pesar de las circunstancias Me alegro de volver a verte Que Dios te bendiga Andrea Por nada Echalo Eh Ah no Quería que se había ido el novio Así que ahí Vamos a poder entrar en la sacristía Y en el Old Bailey Me ha movido en toda la cripta ¿Qué era el Old Bailey? El Old Bailey era donde estábamos nosotros Eh Trabajando Creo que es O era donde estábamos trabajando O estaba al lado donde estábamos trabajando ¡André! Oh Lo han cerrado Han cerrado el chiringuito Mmm Mmm Terrible Terrible Uh Vamos a ver la torre Ya que estamos al lado Pues campanas Pues muy bien Quiero coger las campanas Y no me dejan Pues nada Y vamos al Old Bailey Ah el patio atrás Ah el patio Uy Pero este señor ha sobrevivido Pero como Ahora ¿Quién es? Pero cuénteme sus secretos Soy Andrea Es hermano Matusalén Andrea Ah Ah Andrea Es joven artista En Ruremberg Eh Me halaga Claro que te llama joven Andrea Shhh Dejale Dejale Me halaga Vuestro arte ha sido completamente perfecto para mi escritura El tuyo y el del hermano Piero Que Dios lo tenga en su gloria Es una bendición trabajar con unos talentos como el tuyo y el de Piero Es que este señor era majísimo tío Menos con Guy Menos con Guy que era plan tenía cero chill con Guy Y el de Gabriel y Rupert y la hermana Micaela cuando las monjas nos ayudaban con nuestras labores Tantos años de duro trabajo ahora ya no queda ninguno Le ruego al señor que los acoja en su seno para el resto de la eternidad Hombre es que que se haya sobrevivido usted estremebundo señor Pronto yo me habré ido Y después el hermano Uy Ay que no me puede esperar que llegue el día Tanta paz y lleve como descanso deja Todo cuanto quedará de nosotros serán nuestros libros Y una tumba de guay sobre la que me hace Pero ya basta de lamentos ¿Qué tal estás Andrea? Bien gracias Si a mi alma no le va bien al menos Bien gracias Estamos bien gracias Me alegro Parece más tranquilo ahora que la última vez que estuve aquí No me relaciono con él Vamos a empezar a pinchar el avispero ahí Chup Un avispa Así es posible Es posible que haya sobrepasado los límites de este cuerpo Trabajando en el escriptorio Ahora me duelen los ligamentos Y mi amor fraternal por Gui ya no es lo que era Como forma Mira Perdóname Como forma de decir Cuando veo a una persona Me arrebata las ganas de matarla Decir Mi amor fraternal por esta persona ya no es lo que era Me parece de un elegante O sea Yo ya no voy a decir Es que le odio tan fuerte que desearía matarle con una cucharilla de postre Voy a decir Mi amor fraternal por él ya no es lo que era El escriptorio me ha quitado visión y agilidad con las manos Pero cuando lo cerraron Se llevó también el dolor de mi corazón ¿Han cerrado el escriptorio? ¿Qué hace güey todo el día? Lamerle el culo al abad Si el culo no se lame solo El abad queda satisfecho con dejarme servir al señor Por medio de la oración y la reflexión Y yo también estoy satisfecho Bueno, es que se tenía que jubilar tarde o temprano, señor Lo siento, Andrea, pero necesito descansar Es un placer volver a oír tu voz en Gershaw Que Dios te bendiga Que Dios lo bendiga a usted también, hermano de Doc Pobrecito, si está ahí ¡Collo, niña! ¡Es verdad! Ni han preguntado Pobrecito, está súper pocho Entra en ese cuartito Que la última vez que entramos en ese cuartito Acusamos asesinato a alguien ¿En serio? Sí, hombre Que vinimos y dijimos Mmm, estaba aquí haciendo cábalas, movidas raras Va a ser suficiente para matarlo Escriptorium, pues no está tan cerrado Uy, ya un poco está El escriptorium se deterioró rápidamente Después de que el padre Gernot clausurase la biblioteca La biblioteca ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué es Cerna? Cerna que nos te echaba tejos Ah, es que como lo volvimos a hablar con ella Saludos, madre Maller Madre Maller, bueno Hola, hermana Cerna Ahora pareces un artista, de verdad Estoy impresionada Deber estar viviendo como un señor ¿Qué? Un señor a todas sus obligaciones con los demás Entre mi esposa y mis mecenas me siento miserable Fantástico No especialmente He tenido que viajar por todas partes para mis mecenas Ha sido difícil con las revueltas Este, vale O sea, este Sí ¡Qué horror! Pero a menos no te manchas los zapatos Con el barro de un solo pato Se ha enfadado Es muy buena esta chica Porque no le gusta vivir en Kiersau, hermana Tan amargada como siempre Por lo que veo, fantástico No soy como tú, Andrés Nunca elegí esta vida Mi familia no podía casarme con nadie de mayor rango Así que hicieron una donación al monasterio La cantidad era suficientemente importante Como para que el monasterio me acogiera como monja Me obligaron a tomar el hábito Adoraba mi vida antes de Kiersau Al menos tú elegiste tu vocación A mí me empujaron A la mía y me olvidaron ¿Por cómo puede ser que te salga más a cuenta Donarle pasta a un convento Y que te cojan a la hija y la opten como monja Que simplemente casarla con alguien un poquito es favorable Casarla con alguien un poquito desfavorable La convierte en problema de la otra persona Y aquí estás Farfullando como si no fueras la persona Con más éxito de Tassin en este momento A ver, eso es verdad Out of line Si has a point Pero esto no lo sabemos No tenía ni idea, lo siento Que siempre es la opción buena, macho Siempre es la opción buena Perdón Perdón por la boca chanclada Me... Me callo Tienes suerte de tener la vida que tienes, Andrea Males Los hombres Podéis convertiros en lo que queráis Mientras que yo Podéis ser Batman Una mujer Que puede ser Batman si quieres ser Batman Una mujer de noble cuna Me veo obligada a aceptarme siempre con arpías y vejestorios Una persona encantadora He aprendido a aceptarlo durante estos años Pero nunca podré ser tan perfecta como el Luminata Ni tan grande Ahora sí Es mejor de lo que era Debo volver a mis deberes Gracias por hablar conmigo, Andrea Hasta luego, buena cena Pues al final no ha echado tanto los trastos No ha echado nada los trastos ¿Puedo entrar en la biblioteca? Está enfadada Porque está cerrada ¿Puedo bajar? No ¿Puedo subir? ¿Eh? Sí Vale Vale Luminata Pues no es tan grande O sea, es súper alta Que es lo que era antes Porque fíjate que a la otra monja Le saca tres cuerpos de ventaja Pero... Hostia Tudia mía Que Dios te bendiga, Andrea Qué alegría verte Sé que el padre Abad no quería que volvieras Pero teníamos la esperanza de saber de ti Es verdad que nos habían dicho que igual Nos interesaba conseguir unos libros estos Sí, disculpa Tienes razón, por supuesto Eh... Me alegro de verla Este es mi aprendiz Me alegro de ver la madre iluminata Este es mi aprendiz O sea, la única diferencia es Buenos días o me alegro de verla Sí A veces el juego te da unas elecciones un poco así ¿Me alegro de verla más dicha entonces? Me alegro de verla ¡Que Dios la bendiga, Madre Superiora! Que Dios te bendiga a ti, joven Casper Me gustó mucho la película Maestra Maller Hermana Cena Es por si habíamos pasado de hablar con ella Supongo Siento que tengas que verla en este stand La biblioteca Nadie la usa demasiado estos días Eh... ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡Se murió! ¡La biblioteca se murió! Después del asesinato del barón Rothbogel Cada vez tuvimos menos mecenas Los pocos que quedaban perdieron el interés Hubo un asesinato Y la gente perdió el interés Eso... Eso yo no es por nada Pero eso es exactamente Como en Jurassic Park La culpa es vuestra Sí La culpa es vuestra Si la gente no está interesada Culpa vuestra La culpa es del Abad El Abad ha estado liándola Es más fácil hacer encargos nuevos a la guilda De San Lucas O a maestros individuales De grandes ciudades Como Nuremberg Bueno, franquicias y eso Que están comprando en Amazon Bueno, que están yendo Sí Es el libre mercado, amigo El padre Gernot Creyó que no había motivos Para mantener abierto el escritorio No la biblioteca La mayor parte de los libros Se encuentran en estado de abandono Tras la muerte de la madre Cecilia Ni la hermana Zena Ni yo tuvimos tiempo De mantener el inventario Perdón Eso es terrible Que el sabor Era uno de los últimos Escriptoria monásticos de Baviera Ah Como decía siempre El hermano Piero El tiempo lo cambia todo Es que cada vez que oigo Lo de Piero Me acuerdo del maestro Piero Ahora solo quedan libros Que vender a quienes le interesen Y el padre Gernot Me ha encomendado esa tarea a mí Pues nada Es estafada Porque también Y a la hermana Zena Por supuesto O sea Oiga Quien sabe trabajo aquí Nota que la iluminata No se ha girado Ha notado en su cogote Como la otra le miraba mal Ta 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 La polla de la otra No sé ni por dónde empezaron Maestro Andrea A lo mejor podríamos buscar algo Para el pequeño Magdalena Algo que no esté impreso todavía ¿Qué? Qué buena idea Casper Espera Espera ¿Qué? Que no esté impreso todavía Bueno Mira a ver Percival A lo mejor a Klaus No le parecería mal Este romance Con todo el énfasis Que ponen los valores cristianos Ok Adaptación del siglo XIII Del héroe artúrico Percival Escrito por Wolf Ruff El amor y la cabellosidad Son temas que predominan En este relato de aventuras Bien por él Bien por ti Percival Sí Está en un alemán algo anticuado Pero seguro que lo entenderás Y Klaus la ayuda ¿Quién sabe? A lo mejor le despierta la imaginación Ok Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Creo que estos son traducciones al latín de alguna de las homilías de orígenes También parece haberse quemado un poco Aquí sí que tiene sentido orígenes Pues sería eso Probablemente no sea un regalo muy adecuado para una nin Un momento Esta caligrafía Esta caligrafía es la misma que la de las notas que la de las notas que me encontré Cuando asesinaron Iluminata Iluminata Habla sobre el coleccionismo y la conservación de los libros Richard de Puri Sacerdote inglés del siglo XIII y posteriormente obispo de Durham Fue uno de los primeros coleccionistas primados de libros Y es más conocido por el filo biblión Que prescribía el cuidado de su colección Imagínate ser tan turras Que te haces una colección de libros Y luego escribes un manual sobre cómo cuidas de tu colección de libros Y eso perdura de tal manera que Varios siglos más tarde todavía sabemos que eras un turras que tenía una colección de libros El filo biblión Bien por ti, ¿eh? A lo mejor Iluminata y Cecilia aprendieron todos sus trucos con esto Claro, trucos Desde luego un libro muy apropiado para la hija de un impresor Fantástico ¿Qué? Un ejemplar de la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine Venga, vamos Santiago de la Vorágine Obispo de Génova, del siglo XIII ¿Todo es el siglo XIII? ¿Por qué te has sorprendido? No, porque estoy fascinada con lo de Santiago de la Vorágine como nombre de obispo Va a dar la misa a Santiago de la Vorágine Si suena nombre de drag queen, coño Y recopilador de la leyenda dorada Un libro de relatos hagiográficos Esto ya sabía qué significaba, pero ya no También publicó una colección de sus propios sermones Los Aeurei Pues claro que sí Ah, hagiográficos, leyendas de santos Vale, me callo Está escrito en latín tan sencillo que seguro que la niña lo puede leer pronto ¿La niña? No puedo leerlo yo ¿Hay algo más aquí? El libro donde pone cuál fue la monja que estaba pochosa No hay ningún cadáver De Animalibus, de Alberto Magno El bus animal, o sea, el gatobús Sí, el gatobús Parece un simple bestiario, pero contiene muchísimo conocimiento sobre diversos temas El vecino Totoro y esas cosas Puede que esto consiga el interés a los animales y el mundo natural y las ilustraciones son preciosas Vale ¿Las has dibujado tú, Andrea? Venga, para abajo Puse a usar escaleras Nadie puede negármelo Cena tiene ahí poniendo morritos Iluminata Y sin ayudar Simplemente poniendo morritos ¿Has decidido qué libros quieres comprar? No me habéis dicho el precio Sí, solo uno ¿Qué? ¿Ah, sí? Pues tenemos que elegir de los 80 que nos ha dicho Pero yo no recuerdo ninguno Vale, a ver La leyenda dorada de Santiago de la vorágine son vidas de santos Sí Parcival es Percival Aventuras de caballeros Sí De Animalibus es un bestiario que tiene un montón de información y dibujos muy bonitos Y el filobiblión es cómo cuidar de libros Yo creo que el de los animales Yo de Animalibus, personalmente ¿Cómo amas tanto la naturaleza? Ya conocerás toda la información que contiene Que no es para mí ¿Cómo sabe usted mis elecciones? Madre mía, psicomantis Tal vez, pero es un regalo para Magdalene La hija de Klaus Drucker Puede que el latín le resulte complicado Pero seguro que lo dominará a base de insistencia Y si no, que mire los dibujos ¡Sí, sobrevive! Ahí, basta ¿Necesitas algo más? Sí, Madre Iluminata ¿Qué sabe de este libro? ¡Chan, chan, chan! ¡La chorra! Pues, eh, nada, la verdad Es la primera vez que lo veo ¿Dónde lo has encontrado? ¡Suspechoso! ¡Chan, chan, chan! He empezado a decir suspicios y luego me... ¡Suspichoso! ¡Suspechoso! Lo he visto en una de las estanterías inferiores Creo que no está en nuestro catálogo Debo proceder de otro escriptorium bávaro Posiblemente del siglo pasado Y además, por estas marcas Lo llevaba alguien que medía metro cincuenta ¿De hacer la primera opción? Sí Pues si ya dice lo que le sale de la polla ¡Da igual! Sí, literalmente sí Que dice que los bordes están quemados O sea, hemos elegido la opción que no era Los bordes están quemados Y han dicho, los bordes están quemados ¡Da igual! Sí Si fuera una adquisición reciente Las únicas personas que lo sabrían Serían la madre de Cecilia y el padre Matías Bueno, pues nada Pues es una pena Porque quienquiera que escribiera este libro También escribió las cartas que me conté ¡Venga! Es el dato del varón Tengo ¿Quieres discreción, niña? ¿Quieres discreción? Tengo discreción para mí, para otro El día que repartieron la discreción Yo estaba al primero de la fila Y según me la dieron toda Empecé a soltarla así ¡Plas! 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 Como quien... Make it rain, ¿sabes? ¡Plas! ¡Venga, discreción! ¡Para todo! ¡Para todo! ¡Toma! ¡Me llaman Andrea la discreta! ¡Vamos para allá! Es que esto parece En las películas cuando hay una persona Que no es el protagonista Y descubre algo Y va al asesino Y le dice Oye, ¿te has fijado que esto casi probaría? ¿Quién es el asesino? ¿Qué cosa tan curiosa, verdad? Entonces se gira y la cámara se queda centrada En el asesino que coge un cuchillo A mí me gusta A mí me gusta porque me imagino Que si Andrea estuviera en un asesinato Tipo el Oriente Express En lugar de reunir a todo el mundo En una habitación Para hacerle llegar sus conclusiones Iría por el tren en plan de ¡Oye! ¡Oye! Oye, ¿sabes que este libro Esta prueba demuestra Quien es el asesino? Espera, se lo voy a decir a aquel Oye, el revisor ¿Tú crees que el revisor sabe lo que sé? Oye, el revisor ¿Qué he estado hablando? Me han dicho que lo guardé en secreto Pero bueno, te lo cuento, ¿eh? Oye, escúchame La pequeña de la Paki ¿Qué es que es eso? Es que es como Uy, el que ha escrito este libro El que ha escrito este libro Me han contado que es un asesino Me lo ha dicho la vieja de la paradera Es que es como Andrea, guárdate algo, Pati Sí, coño, guárdate algo, Pati O danos la opción de decirlo, ¿no? Las que tenían una caligrafía elegante El hermano Edok me habló de ellas Porque le hablaste al hermano Edok de ellas En cuanto las recibiste Entonces el hermano Edok me habló a mí Y luego yo le hablé a la hermana Chena Y luego la hermana Chena le habló a la panadera Puede que él sepa algo sobre este libro Lleva más tiempo aquí que ninguno de nosotros ¿Por qué iba a haber... El Yayo, el Yayo Pochísimo ¿Por qué iba a haber escrito un libro de la biblioteca La misma persona que escribió las cartas? He jugado muchos Fenix Bright Sé que tenemos que coger la prueba Y ponerla encima de la palabra asesino Para que el juez entienda Que la prueba del asesinato Está relacionada con el asesino Chena, poco a poco Tú, 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 tú Ve dándole vueltas Eh... Esa es la cuestión Quien lo hiciera fue quien tiró de los hilos ¡Cama! Igual estamos asumiendo Igual Andrea ha llegado a la conclusión De que el asesino era el que decapitaron Pero alguien le manipuló Yo creo que eso es lo que Andrea está intentando decir Lo cual es una chorrada gigantesca Porque entonces Se habría callado No habría enviado ninguna nota a Andrea De base El asesino no debería haberle enviado ninguna nota a Andrea Deja, deja de estar Alguien que manipulaba a la gente de Kiersau y de Tassin Tirando de varios hilos Hasta que provocó que alguien asesinara al varón Literal lo que tú has dicho Ya Creía que había sido uno de los hermanos Quien había matado al varón Al que decapitaron por su culpa, señor Sí, pero alguien que conocía Todos los secretos de Kiersau y Tassin Fue quien atrajo al varón Hacia la sala de capitula Literalmente lo que tú has dicho Bueno, me temo que no pueda ayudarte mucho más A descubrir de dónde procede el libro Porque yo estoy aquí para vender libros, Andrea No para liarme En investigaciones asesinas Preferiría no estar en esta conversación Porque me convierte en potencial víctima Es verdad Sin embargo, como no está en el catálogo Y has sufrido daños Dudo que al padre Abad le importe que te lo quedes Llévatelo Es en plan, no está en el inventario Me da sopla Llévatelo Excelente, gracias Me alegro de que alguien lo salvará de las llamas ¿Qué más que llamas? Adiós Uy, se ha salido corriendo ¡Ese ha salido corriendo! ¿Cena dónde vas? A comer El minuto no tiene nada más Comer con los Drucker A ver, tú ¿Otra vez los Drucker? Pero que no tienen comida Déjales No lo sé No sé por qué tendríamos que ir a comer con los Drucker Por un momento del mapa A ver si tenemos la opción de no comer con los Drucker Creo que en los otros casos Lo que ponía era Busca un sitio donde comer Ah, los Drucker son los impresores Ah, son otra gente Porque les vamos a llevar el libro de la niña Vale Entonces Madalena no es la mandarina No, Madalena es la hija del impresor Que es el que se le murió a la mujer Y se le murió el niño Sí Y nos escribió para contárnoslo Y sudamos de su puto rostro Sí ¿Quién Madalena? No me acuerdo La hija de... Sí, sí, que es la hija sí Pero que físicamente no me acuerdo Una niña muy chiquitita No llega a Elubia Pero está ahí, ahí A ver si hay algo No, que la estará todo el mundo comiendo Vamos a ver si pillamos a la gente la comida ¿En el refactor? ¿Dónde ha comido? Creo que sí Florian Bueno, hola Andrea Que les bendiga Andrea Estamos intentando hablar cuando están comiendo No les gusta ¡Hola, señor Abad! ¡Hola! ¡Uh! ¿Cómo se nota que comiendo no quieren hablar, eh? ¿Este es nuevo? Sí No, este estaba ya en la cocina, creo Y se quejaba de que nunca sabía hacer bien las cosas Y le preocupaba molestar a los demás y tal Sí, me suena a dar un diseño Pero creo que no hablamos mucho con él ¡Adiós! ¡Guy no come! ¡Guy no come! ¡Ja, ja, ja! A Gui no la quieren en el comedor ¡Hala! Venga, vámonos Hay un conejo ahí que lleva petrificado desde esta mañana Ah, la posada es la mano dorada porque es la reliquia de San Mauricio Ah, es verdad, es el dibujo Pues te la van a quitar No, los peregrinos, ¿no? A el padre Tomás le puedes preguntar qué tal está la señora de la tumba No, no puedo ¡Los Drucker! ¡Los Drucker! ¡Los Drucker! ¿Quién sois? No lo sé Gente nueva Está preñadísima esa mujer Sí, ¿verdad? Va a tener una luvia Mira, esa es madera Ah... Ver Has vuelto Genial Estábamos a punto de cenar ¿Os gustaría uniros a nosotros? Claro Muchas gracias, Klaus Cenar no Es mediodía Son las 3 de la tarde Tienes que ir cenando ya Bienvenido de nuevo, Andreas Hola, Gasper Andreas, estos son mis amigos Andrea Benjamin y Rachel Sommerfeld Acaban de devolver de Praga ¡Praga! Ciudad imperial del Sacro Imperio Romano Germánico La ceca de la ciudad La... ¿Qué es una ceca? No estoy segura La convirtió en un centro para banqueros y comerciantes alemanos e italianos Y su universidad fue lugar de encuentro para muchos pensadores de la reforma Buenos días Hola Disculpad que no me levante, pero me cuesta horrores Tu marido no se ha levantado y a él no le cuesta Un placer conoceros Hola Está masticando, que mona Parece que ha dicho algo, Klaus Cada día aprende algo nuevo No tardará mucho en leer Le va a venir a las mil maravillas el regalo que le he traído ¡Animales! Estoy entre la primera y la tercera ¿No te gusta lo del libro en la biblioteca? Me gusta más o que sea un regalo para la niña por su cumpleaños o que sea un... te pedimos perdón ¿Considéralo una pequeña disculpa? Muy bien, pues a ver esa pequeña disculpa Ten Diez De Animaulus, de Alberto Magno Andrea, solo tiene dos años Eh... léelo tú hasta que ella aprenda Ok Muchas gracias Eres muy considerado discutible Deberíamos rezar antes de comer si a los superfinales importa En absoluto Estamos acostumbrados a que nos inviten a comer en casas cristianas Ah... que no lo son Gracias por preguntar, Klaus ¿Deben ser protestantes ellos? No, que eso Muy bien, yo empezaré la oración Vale Creo que serás tú, pero... Sí Bendícenos, Señor, y a los bienes que vamos a recibir en tu nombre Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Yo, no, estoy bien, creo. Me duele todo, nada más. En fin, esperábamos llegar a casa hace semanas, pero desde Basilea hemos tardado más de la cuenta por culpa del conflicto. Eh... Basilea, así no está de camino. Preferimos no inmiscuirnos en los conflictos entre la Liga de Suabia y los campesinos, así que hemos venido por una ruta desconocida. O sea, que se habéis perdido. La Liga de Suabia fue un grupo militar mantenido por las ciudades imperiales libres del Sacro Imperio Romano Germánico. Entre los miembros se encontraban nobles, caballeros y mercenarios contratados o retenidos. Hemos ido a Basilea por negocios, pero no queríamos quedarnos más tiempo el necesario. Ha vuelto a hacer lo de que cambia su apreciación de nivel cultural y entonces cambia su... como Andrea lo lee. Está más impreso. Ah, porque son judíos. ¿Tan maltratan a los judíos allí? Digamos que lo de Basilea con los judíos ha sido un tira y afloja que indica que lo mejor es no acomodarse mucho. Nos sentíamos cómodos con nuestro anfitrión, pero Benjamin te lleva la razón. No podíamos quedarnos mucho tiempo. Benjamín y Raquel. ¿Conoce al impresor Johan Froffen? Johan Froffen. Por supuesto. Gracias a él, Basilea es el orgullo de la impresión suiza. Tiene unos artistas increíbles trabajando para él. Cierto. Y no nos importa en absoluto que publique libros en hebreo. Vale. Por eso le hicimos una visita. Benjamin y yo le estamos creando una tipografía hebrea. Resulta que cuando tu pueblo destierra a todos los judíos, cuesta más trabajo encontrar judíos que trabajen para ti. ¿Cómo es lógico? Ojalá no tardásemos tanto en llegar a casa. Aún nos queda un largo camino, pues vamos a partir de camino. Pero qué suerte la mía de compartir mesa con dos impresores y un maestro artista. Y un crío. Cierto. No todos son infortunios. Papá. Ah, sí. Gracias. Y una futura impresora. Y un bebé. ¿Y Cásper? Hacía mucho que Tassie no veía a tantos artistas bajo un mismo techo. No hemos empezado a comer todavía. Es asombroso lo mucho y lo rápido que ha avanzado en la imprenta. He visto algunos grabados increíbles. Y qué daño. Se desarrollan nuevas técnicas. Tipografías y estilos. ¿Puedo comer algo ya? Benjamin está intentando crear una caligrafía yidis más legible. Ya tenemos una tipografía para el hebreo, pero estaría bien contar con otra parte para el yidis. Creo que lo he visto antes, pero en su momento no lo reconocí. Sí, es una tipografía que aún está en desarrollo y generalmente solo se emplea en libros de las mujeres judías. Me gustaría que nuestra escritura fuese más accesible, sobre todo para quienes solo leen en yidish. No sabía que se escribía así en castellano yidish. Ten es algo así. Te enviaré unas muestras cuando acabes, Klaus. Cuando acabe, Klaus. Estupendo, me gustaría. ¡Uf! Nino. ¿Yo? Sí, estoy bien. Klaus, ¿en qué estás trabajando? ¡Queremos comer! Necesito prepararme para comer. Comerciar, pero está jodida la tipo. Y tan jodida. Con los viajeros, conforme se vaya abriendo los pasos. Pero últimamente me he dedicado a imprimir los 12 artículos para el pueblo. ¡12 artículos! ¡Ay, qué mona ella! Artículos. Gracias al padre Tomás, todo el pueblo sabe leer lo suficientemente bien como para entenderlos. Pero está bien. La gente está hablando al respecto y muchos llegan a la misma conclusión que Otto. Nino. Bueno, ya te has enterado, Andrea. ¿Qué crees que está pasando en Tasi? Como la opción sea, ¡uy! El abad. El abad se encuentra en una situación complicada. El monasterio está tan arruinado que están vendiendo las grandes obras de la biblioteca por menos de lo que valen. El abad se me ha sido un desgraciado. Si le decimos, el monasterio está tan arruinado que está vendiendo las grandes obras de la biblioteca por menos de lo que valen. Uno, le hacemos el juego al abad porque el abad está jugando a... Es que estamos arruinados y por eso tenemos que subir los impuestos. Y dos, le decimos básicamente, te he hecho un regalo que me ha salido muy barato. No. El abad siempre ha sido un desgraciado. Razón, no te falta. ¿Recuerdas lo que pasó con la casa de Otilia? El abad se la arremató. Lo perdió todo. ¿La viuda Kemperin? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Entonces era ella en la multitud? Pues sí. Ahora trabaja para el padre Tomás. ¿Qué, qué? ¿Qué? En su momento me sorprendió tanto como a ti. Nos pasó a todos, pero no tenía alternativa. Mis disculpas, no quiero sacar a colación unos malos recuerdos. ¡Comer! Lo que quería decir es que los campesinos llevan a ellos sufriendo y las cosas han empeorado últimamente. Si tan mal está el monasterio, alguien habrá a quien el abad pueda pedirle dinero. ¿Podría reunirse con Otto y buscar una solución? Otto ya ha intentado razonar con él, pero no le hace ni caso. Porque el abad es un cabrón. ¡Mala persona! Un alimento, pan blanco, tarta de manzana o potaje de setas. Potaje de setas. Empatizamos con lo que está sucediendo. Fuimos testigo de ello en su avia. Los campesinos están sufriendo. Esto se acabará pronto. No creo que dure más de 300 años y los campesinos y la gente que curra estará bien. Sí, pero me preocupa lo que pasa en Tassin. Los campes... ¡Ay! ¡Que pare! ¡Que pare! ¡Que nos va a soltar el crío aquí en el plato ese! Señora, que me termina la tarta al menos. La siguiente vez que te dejan elegir alimento, elige la tarta, pues siento ya sin tarta. Te voy avisando desde ya, ¿eh? ¿Pan después de tarta? ¿Pan después de tarta? ¿Qué prefieres? No, voy a elegir el pan. ¡Buah! Te lo haré sin la tarta. Los campesinos no son rivales para los soldados de la Liga de Suavia. ¿Qué es la Liga de Suavia? Casper, calla. Suavía. Soldados de la nobleza, mercenarios soldados a sueldos, unos maldacidos que se quieren que puedan aplastar a la gente por defender sus derechos. Mira, honestamente, el del medio, lo único que me da un poco por saco es que, en general, siempre que haces un trabajo lo haces por dinero, pero mercenarios soldados a sueldo luchan por dinero. En el medio de los chichos. Se me ha parecido un sueño. Se me ha dicho... No podemos entender sus motivos porque intentamos mantenernos lejos de ellos, pero incluso de distancia intimidan. Si los campesinos no se andan con cuidado, Tassig podría llamar la atención de la gente equivocada. Sé que otro de los campesinos se están arriesgando, pero creo que otro consiguiera mantener la paz. Pues no está Andrea aquí, que es mundialmente conocida por su habilidad para mantener la paz. Alguien va a perder la cabeza. En cualquier caso, no debemos preocuparnos por la ley de Suavía, sino por los soldados del duque de Baviera. Duque de Baviera. El título lo ostendan conjuntamente dos hermanos, Luis X y Guillermo IV. Ambos trabajan para sofocar las revoltas campesinas. ¿Habéis probado a reuniros con ellos y ver por qué están en huelga, desgraciados? ¿Habéis probado que la gente pueda comer? Me encanta lo de el duque de Baviera. Son dos. El duque, son dos duques. ¡Ah, pierda! ¡Qué mona eres! La autoridad de la iglesia recae sobre el príncipe obispo, pero las tierras del duque rodean Tassig y Chiesa. You chose poorly. Adiós. Sin escribir antes, tenías derecho al mundo de alejarte. Esta no es una excusa. Lo que pasa es que has ingresado y querías olvidarlo todo. A ver, ¿tenemos la primera? O la última. La última, sí, porque esta... A ver, esta sigue siendo razonable. Pero... Pero mala. Esta es mala. Sí. No me gusta la primera. Dale. Como no para de viajar, no leí la mayoría de tus cartas. ¡Hostia, tío! Eso no es lo que hemos dicho. Cuando me enteré de lo de Berti y María, había pasado mucho tiempo. Pues se manda la carta igual, ¿eh? O sea... Falta va la niña. No, pues te van a dejar comerlo. O sea, el trozo de panas y lo solo para disculparse. Ah... Porf, 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 porf. ¡Ay! Pare. Ah, ya viene. Pare. Se está enterrando la tumba. Este es un subía, ¿qué tal? Ah, ya viene. ¿Ya viene? Ay, no. Justo lo que me temía. Ahora no podemos partir. Esto es culpa mía. Deberíamos haber salido de Basilea antes. ¡Pánic! ¡Pánic! ¡And freak out! Y parir en el bosque, que es mucho más natural. Benjamín, te quiero. ¡Para cállate! Nada de eso importa ahora. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Está pariendo. Sí, precisamos de una comadrona. Hay alguien que pueda aceptar a... ¡Pánic! ¡And freak out! Eh... Agnes te digo... Porque yo te desprecio como médico, no, ¿eh? Yo no voy a traer ninguna luvia al mundo. ¿Me presento voluntario como tributo? No. Agnes Esther Fallen es la comadrona de Tassin. Venga. No nos cae mal, así que para adelante. ¿Puedes ir a buscarla, por favor? ¿Klaus? Sí, voy a buscarla. ¿Y por qué no puede ir Andrea? Andrea. ¡Mueve el culo, Andrea! Desde que tengo uso de razón, Agnes ha traído el mundo a todos los niños de Tassin. Nunca estaría de lado una mujer. Gracias, gracias, gracias. Klaus, eres buena gente y yo voy a panicar un poco más. ¡Vas a dar las gracias y te buscamos a la comadrona! ¡La pobre señora está pariendo! Voy... Exclamación. Voy, exclamación, por favor. Un poco de... Andrea, estás perdonado. Gaspar, ha sido un placer que hayas venido, pero ambos tienes que marcharnos. Largo, fuera, fuera. Tengo que barrer un poco, voy a recoger un poco la mesa y ya luego, si eso, voy a por la comadrona. ¡Que va a parir al niño aquí encima del queso! ¡Por supuesto! Buena suerte, Rachel. ¡Ah! ¡Fuera de esta casa, hija! Gracias, la necesitaré. ¡Pobre mujer, tío! ¿No puede? Pero que... Pero... Iré a buscar a Agnes. Pero escúchame. Se ha quedado bizco el marido del susto. Ah, casi se me olvida. Debería ser a la asamblea del pueblo, a echar un vistazo a los preparativos para las hogueras. Porque, como sabes, la situación en el pueblo es bastante complicada. Déjame explicarte con detalle lo que está ocurriendo en el pueblo. ¡Que te va a parir el niño aquí! ¡Qué ciudad que viniste, visita, te los perdiste! ¡Que te lo va a soltar en el suelo! ¡No te puedes perder las costumbres locales, Andrea! ¡Es que te lo voy a decir! ¡Que el niño va a hacer puenting con el cordón humildal! ¡Claus! ¡Basta! ¡Voy, voy! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Pescao! ¡Adiós! ¡Cuidate! ¡Dejad de despedirse! ¡Que la pobre señora, de verdad! La preparación de la hoguera. ¡Que da igual! ¡Que la hoguera es igual! ¿Lo dejamos aquí? ¿Lo dejamos aquí? Porque he hecho demasiadas emociones en un día. Esperamos que os haya gustado el capítulo del parto. Hoy soy igual, es el siguiente. ¡Nos vemos en la semana! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós!